denunciaron irregularidades en su captura y en su proceso. La defensa argumentó que se violó el debido proceso y aseguraron que Charrez es víctima de una persecución política. Se informó que durante su detención no se le dio a conocer el delito por el que fue arrestado, no le mostraron una orden de aprehensión, le negaron a hacer una llamada y tampoco le pusieron a disposición inmediata de un juez de control. Cipriano Charrez fue detenido el viernes en la Ciudad de México, acusado de domicilio, del domicilio, no de homicidio, culposo. Gracias al abogado Martín Alejandro Azevedo Hernández, él es abogado precisamente de Cipriano Charrez. Abogado, buenos días. Sí, buenos días. ¿Homicidio culposo de quién le acusan a su cliente? No, mire, antes que nada agradecer que se comunicaron con nosotros vía telefónica. Ahora, la situación es la siguiente, yo creo que a través de los medios de comunicación ha habido un error, ya que mi asesorado no está detenido por el homicidio culposo, sino está detenido por un delito diverso. Esto es tentativa de homicidio agravado, esto es que en agravio de su hermano Pascual Charrez. Ya, bueno, tiene entonces este asunto por enfrentar, esta acusación de intento de homicidio, y tiene además pendiente también el asunto del accidente aquel donde murió una persona, un accidente automovilístico. Así es. Derivado de la audiencia inicial por cuanto hace al delito de homicidio, nosotros inclusive la última audiencia, el Tribunal Superior de Justicia notificó mal a nuestro asesorado, violó el debido proceso en esa carpeta de investigación, y entonces se difirió la audiencia para el día de ayer a las 7 de la mañana. Más sin encambio, el día viernes suspenden la audiencia tres o cuatro horas antes, y a las 3 de la tarde le cumplen la otra orden de aprehensión en la Ciudad de México. Ahora, usted, el argumento es que es una persecución política de parte de su hermano. Mire, la verdad realmente, pues nosotros solo somos el aparato jurídico, nosotros desconocemos de quién sea la persecución, más sin encambio, sí vemos una serie de irregularidades en las dos carpetas de investigación. ¿Qué irregularidades? Por decir, por hablar muy rápido, por cuanto hace al delito de homicidio, pues negaron el acceso totalmente de la carpeta de investigación, nos dieron solo cuatro o cinco días antes de empezar la audiencia copias de la carpeta de investigación, cuando la Procuraduría tuvo casi un año para investigar y para integrar la carpeta de investigación, y es hasta cinco días cuando nosotros solicitamos una audiencia y nominada ante el tribunal porque le estaban violando derechos, porque no le estaban dando acceso a la carpeta de investigación, al ingeniero Cipriano, es que nosotros ingresamos esa promoción, nos dan la audiencia y el juez la obliga a la Procuraduría para que en 24 horas nos den copias. Si no, no nos hubieran dado acceso hasta el día de la audiencia. Bueno, hasta el día de hoy seguiríamos sin tener acceso a la carpeta, porque como no se ha llevado a la audiencia, pues no tendríamos acceso a la carpeta. ¿Su abogado, su cliente, su asesorado, como dice usted, está en libertad? No, eso estamos hablando solo por cuanto hace al delito de homicidio, por cuanto hace al delito en el que se ve involucrado con su hermano, él se encuentra dentro del centro de reinserción de aquí de Pachuca, de Soto. ¿Cuáles son los hechos que le imputan? O sea, en concreto, ¿lo acusan de qué? O sea, ¿su hermano, pues, de qué lo acusan? Digo, en esencia son situaciones de que hubo un pleito y que realmente realizó situaciones de querer privarlo de la vida. O sea, hubo un pleito entre ambos físicamente. Así es, es lo que la Fiscalía o la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, es lo que le está atribuyendo a mi asesorado. ¿Y cómo supuestamente intentó privarlo de la vida? O sea, lo que se ve, bueno, más bien lo que maneja la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo es que lo quiso estrangular. Ya. Pero más sin encambio, digo, nosotros estamos en los seis días para comprobar y obviamente recabar datos de prueba o medios de prueba a efecto de desacreditar su teoría del caso de la gente del Ministerio Público. El hecho de que ella, la Procuraduría, esté en un momento determinado atribuyéndole unos hechos, no quiere decir que estos sean los que, o sí sean estos hechos los que cometió. Ok, de acuerdo. Bueno, pues, abogado, gracias, le agradezco que nos tome la llamada. Seguiremos al pendiente. Hasta luego. Hasta luego, el abogado Alejandro Acevedo.